Bueno, pues otro día más, otro día más en el que va a haber otro registrito, esta vez es el primero, el primer legendario de quinta generación que se deja ver en Pokémon GO y básicamente es Cobalion, como ya lo hablamos ayer en el vídeo de los RGIs, Cobalion, es un bicho que me encanta desde siempre por su parecido con los perros legendarios al final siendo un trío de tres perros, también podemos llamarlos así, legendarios, no sé, me parecen brutales y no esperaba para nada que vinieran ya de quinta generación, aunque tiene sentido porque solo quedan Fione, Manafi, Simon y Arceus y el propio Arceus por llegar a lo que viene siendo el juego de los que son de cuarta generación y esos ya me temo que van a hacer pues eso, en eventos especiales, en incursiones ex o algo de eso, tipo reyikigas así que nada, vamos a darle duro, ¿qué podemos decir de Cobalion? Cobalion la verdad me ha necesitado un poquito en cuanto a lo que es el top power en el juego dentro del metagame, se sitúa el número 13 con sus ataques más poderosos en combinación de cabeza hierro como cargado y me parece que era y garra metal como ataque rápido entonces, con este combo set de movimientos que lo hace, debería hacer un acero temible se sitúa en el número 13 de la lista, por detrás incluso de Agron y de Durant, la hormiguita de quinta generación lo cual es, para mí, cuanto menos sorprendente, pero bueno, Cobalion siempre tendrá un hueco en mi corazón y esperemos conseguirlo 100%, aunque tarde o temprano los tengo que conseguir a todos el tipo es a cero lucha, el PC perfecto sin potenciar es 1727 y potenciado 2159 así que ahora sí que sí, nos vamos a ir en moto, aunque hace malísimo, pero bueno es lo que hay en Mapoa, así que nada, lo dicho, vamos para allá y que haya buena suerte sí, ¿adivináis lo que ha pasado? adivinadlo, es un registro, os permito, os permito que me reventéis a críticas sí, 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 sí ayer, sí, es ayer, os hablo de ayer lo que acabáis de ver hace un segundo ha sido ayer ayer fui con toda la intención del mundo para hacer un Cobalion, fui y lo hice y lo grabé y tengo la misma ropa que estáis viendo de ayer, la misma ¿qué pasó? pasó que cuando llegué a casa y me puse a editar el vídeo para subirlo tranquilamente sin ningún tipo de prisa ocurrió que por poner un poco rápido el ratoncito del ordenador, no sé qué, no sé cuál, borré el vídeo así de claro, lo borré el vídeo ¿y qué iba a hacer? iba a hacer, pues bueno, que no se notara y repetir lo que viene siendo el registro de Cobalion lo iba a repetir, poner un poco de ñapa para que no se notara, como me pasó con el vídeo de Darkrai no sé si os acordáis pero para registrar a Darkrai me pasó algo parecido no es que borrara la grabación, sino que simplemente no le di a grabar en el momento de la pelea así que no se grabó el registro como tal y podéis verlo por aquí porque es un faileo constante hace un mes me pasó lo mismo que me pasa hoy o bueno, ayer así que nada, esperemos que en el registro del próximo legendario que venga en ya diciembre porque este va a venir ya en diciembre espero que ya por fin salga bien en fin, esto recuerdo que es un canal de faileo que somos expertos, soy experto en failear y estamos aquí pues para eso para algo soy seguidor incondicional de nuestro querido Fallagor o Fireagor para muchos pero bueno, vamos a dejar de entretenernos más lo que voy a hacer sí o sí es registrarlo entre comillas de nuevo para vosotros y para mí mismo porque me he sentido como el culo y aquí tenemos el Cobalion que evidentemente registré ayer esta mierda me salió así y os estuve hablando tiempo sobre él, sobre qué hacer para combatir a Cobalion, sus estadísticas base y ahora lo que voy a hacer para no enrollarme más es poneros por aquí una imagen muy pero que muy buena de Keivron, la fuente es el propio Keivron, que la verdad está muy bien te vienen tanto las características de Cobalion, es decir ataque, defensa y estamina te vienen los mejores atacantes, te viene su tipo que es hacer o lucha como veis aquí te viene cuántas personas se necesitan, cuál es el CP perfecto y cuál es el CP perfecto en tiempo potenciado aunque eso ya lo acabo de decir hace un poco pero bueno os viene resumidamente todo y lo que vamos a hacer es simplemente una incursión a modo de registro lo voy a maquillar de modo que salga en plan guay el registrito y todo con el ruidito que tanto me gusta y que tanto sé que os gusta y básicamente lo que va a ser es un registro un poquito improvisado entonces vamos para allá, estamos ya en un gimnasio en el que afortunadamente puedo grabar un poquito sin problemas aunque fijaos el día está muy lluvioso y sin más, lo que voy a hacer es lo mismo que ayer pero en vez de noche, de día, porque ayer salí de noche a hacerla y hoy es de día vamos a hacerla, ya de ya, os recuerdo y lo tenéis en la imagen de aquí Cobalion es de tipo acero, lucha, está situado, que creo que ya lo he dicho pero bueno, está situado el número 13 de los ataques, de los atacantes de acero puro y la verdad es que es un poquito flojo, pero bueno, a mi Cobalion me encanta y vamos a darle mucha caña, una, dos y tres, ahora sí que sí ahí lo tenemos ahora sí que sí, vamos como veis, con seis cuentas se hace súper sencillo súper sencillo de 140 que nos ha sobrado, 1700 clavados de Cobalion la misma mierda que ayer aproximadamente, que el registro real y bueno, vamos a ver, ahora por lo menos aprovecharé el vídeo para hacer esa clase masterclass de excelentes porque este bicho es por fin algo sencillo y digo por fin porque por fin no se mueve hacia los lados como maldito Darkrai o Kyogre que los odio mogollón esos bichos y es súper sencillo, ya lo veréis vamos a hacer esos excelentes seguidos hasta atraparlo, 14 bolas o sea que nos va a dar fijo para el registro, para el registro, repito bien, tal y como os he comentado, este bicho se derrota fácilmente con Machamp con Moltres porque tiene doble resistencia aquí viene el primer, ah no, pues no, no le da excelente, mira Moltres como digo tiene doble resistencia tanto a cero como a lucha con lo cual es el pájaro o bicho más efectivo contra Cobalion que yo sepa, Ho-Ho también es bueno Entei o Flareon son otras buenas opciones luego los Machamp, Machamp fundamentalmente siempre van a derrotar a cero o sea que Machamp, Full Machamp también es una buena idea venga, primer excelente y ya está ahí está vale, a la primera no ha hecho falta más vale, y este es el momento que todos esperamos el momento en el que Cobalion hace su registro y lo voy a hacer de tal forma que parezca que sea real así que registro de Cobalion por fin en fin, registro fail pero registro, aquí lo tenemos ha salido de esta grandísima mierda, chatarra y en fin, hola que tal, 1700 recordamos que es 1727 es mejor que el de ayer pero en fin, en fines de los enfines esta tarde hay hora legendaria de Cobalion porque da la casualidad de que es miércoles y bueno, podría haberlo hecho en la hora legendaria pero a mí me gusta primero registrarlo en una diferente y luego ya ir a saco en las legendarias, no sé qué todavía no tiene Saini con lo cual Cobalion, aunque me gusta mucho lo siento pero no voy a ir a muerte, ni mucho menos igual que con Darkrai intentaremos más o menos si hice unos 15 Darkrai en 10 días haremos en lo que es un mes unos 30 Cobalion como poco contando las legendarias, etc, etc supongo que me dará para hacer más de 30 y a ver si en esos 30 cabe un 100 porque aunque tengo que conseguir a todos los Pokémon 100% yo con Cobalion tengo algo aquí y me encanta es un bicho que me encanta fijaos qué bonito es es una especie de cervatillo, cabra, perro, legendario no sé, pero muy guapo a mí me encanta encima es azul como mi color favorito mapoa así que eso es lo que os puedo contar vale, ya no voy a deciros no tengo para deciros mucho más que que me encanta Cobalion y por cierto hay una especie de reto que quiero hacer que es vencerle entre dos personas como ya hemos hecho anteriormente pero esto está muy jodido porque es un Pokémon que si no tienes el clima a favor tú más unos 12 bichos a nivel 40 bien preparados con sus buenos ataques y no da ningún error toda la incursión, etc, etc es muy difícil de vencerle pero lo vamos a intentar en el canal sí o sí igual que voy a intentar coger el 100% cuanto antes porque aunque todavía falte por llegar Shiny Mapoas este bicho obviamente me encanta ¿cuánto antes llegue 100? y si tengo varios mejor que mejor así que nada ahora sí que sí estoy en la moto nos despedimos como Dios manda un saludo y hasta el próximo vídeo fail o al menos hasta la próxima